Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar el tamaño predeterminado del papel en Word. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar vamos a la cuarta opción que aparece justo aquí arriba y a continuación vamos aquí a las opciones de página, pulsamos el flecha que apunta abajo a la derecha y aquí le damos a papel. Seguidamente en tamaño del papel pulsamos y aquí es donde tenemos que seleccionar el tamaño que queremos como predeterminado. Como veis hay diferentes formatos estándar como el A3, el A4, pero también podemos modificar directamente el ancho y el alto, como sea más cómodo. Seleccionamos, le damos a OK y este tamaño será el predeterminado cada vez que abramos un documento Word. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.